Estamos en la temporada 17 de Conquista de Alianza. Abo tiene el objetivo similar a la temporada pasada de entrar en el top 100, para obtener las recompensas y piezas para un exterior de castillo, en la primer ronda se enfrenta a N2 de una alianza de menor poder, pero nunca se debe subestimar al rival. Ahora podemos ver el tiempo de apertura de los edificios y los puntos que dan en la primera captura. En el inicio Abo logra capturar las dos bases y el templo de la madre, N2 de solo captura el templo de guerrero. Abo sabe la importancia del templo de la madre, para tener un 100% de velocidad de sanación extra, por lo que hacen un intercambio para poder defender con facilidad. Abo hace ataques individuales al templo de guerrero, y es Ganicus quien logra vencer y tomar el edificio. N2 de hace algunos ataques a la base Lannister, individuales y rallied, donde logramos defender. El templo de guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un gran comienzo para Abo, logrando una victoria en la primera ronda y por muchos puntos, esto para ir sumando e intentar quedar en el top 100, veremos que más ocurre en las siguientes rondas. Gracias por ver el video.